¡Hola chingos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo por mi parte estoy súper bien y espero que ustedes también en sus casitas. Hoy día les quiero hacer una reseña de un producto de la casa de Etude House, así que creo que a muchos de ustedes les va a gustar esta reseña. Y para los que ya han comprado este producto y no saben los beneficios o las cosas que traen porque encuentran mucha información, obviamente en coreano, pero también en inglés. Y una que otra cosa en español. Yo les voy a contar respecto a mi experiencia y lo que te ofrece el producto en sí, de lo que he encontrado las informaciones en internet, obviamente. Así que si quieren ver todo, quédense a ver el video hasta el final y después me dicen ustedes, me comentan cómo les ha parecido, quiénes lo han utilizado, si los recomiendan. Si les ha gustado el producto, una manito arriba. Si no les ha gustado, coméntenme una carita enojada y nos vemos en el próximo video. Ahora voy a comenzar enseñándoles este producto que es de la casa, como les dije, de Etude House. Y viene en este contenidor, o como se le dice, o viene en esta cajita. Van a encontrar en la parte de atrás toda la explicación en coreano. Quien lo sabe el coreano, les felicito porque yo no es que lo sé. Me lo sé el abecedario, pero no el coreano en sí. Y a un costado van a encontrar la parte en inglés. Primero les voy a decir lo que es la presentación del producto. Entonces vamos a proceder a abrirlo y van a encontrar este envase, que es muy, muy cute. Obviamente porque trabaja la casa de Etude House, dedicado a los productos como para que llamen la atención del comprador o del consumidor. Va a parecer como si fuera un envase de vidrio, pero no es así. Este producto es de plástico. La tapa es de plástico y eso es una buena cosa porque se puede reciclar en el plástico. Ahora les voy a hablar del producto. Contiene 28 gramos de producto. Procedemos a enseñarles qué más viene en la cajita, porque no solo viene esto, sino también su espátula. Con el cual ustedes pueden recoger el producto y eso es una cosa súper genial, porque así no vamos a contaminar el producto. Yo esto lo vengo ya utilizando en torno a los 5 meses. Así que miren cuánto producto me queda. Ha durado un buen tiempo, así que se los recomiendo. ¿Por qué van a ver su consistencia? Es bonita porque, ven, se absorbe. Va a parecer duro, porque ustedes cuando lo van a querer sacar del pote con los dedos, no va a salir tan fácilmente. Porque tiene una estructura de lipogel. Así que es más fácil sacarlo también con la espátula y sacar poco, porque el contorno de ojos no es que necesita demasiado. Así que les recomiendo de sacar poco producto e ir tanteando poco a poco cuánto es que van a necesitar, porque es un producto súper humectante. Eso sí, humecta bastante. Como han visto, la textura no es pegajosa. Vean, si pueden observar, no es pegajosa. Wow, me sirve como hasta hidratación para las manos. Y es rápido su absorbimiento. Es genial en sí. El olor, en vez, es muy delicado y es como si fuera el jabón para bebés. El olor, quiero decir. Es como si tuviera ese olorcito de jabón de bebé muy delicado, muy rico. A mí me encanta, de verdad. El color no es blanco. Es un rosita también muy, muy sutil. Es delicadísimo el rosa. Y esto es lo que presenta la cremita. Se presenta así. Ahora les voy a decir cosa es lo que, sus beneficios que propone o que nos da según la, según el Too House. Ahora, se trata de una crema de ojos, Lipo Gel. Que quiere decir que tiene una estructura a agua y gel. O sea, que no es propio gel y que no es líquido, líquido. Sino que es una vía de medio. Tiene 63.6% de agua de supercolágeno o colágeno hidrolisado. Por ende, deja el contorno de ojos muy hidratado. Gracias a sus pequeñas partículas. Siempre hablando de supercolágeno y de el aceite de baobab. Que es un aceite que viene extracto de un árbol que crece en África. Sobre todo en Senegal. Que lo usan para la cosmética porque tiene muchos beneficios. Entre ellos contiene sus propiedades las vitaminas A, la vitamina C, D, E y la K. Y muchos antioxidantes que son importantes obviamente para nuestra piel. Con decirles que usando ese aceite se usa como protector solar. Ya les digo que es buenísimo. Solo que viendo en la parte de atrás he visto sus ingredientes. El ingrediente con mayor, como se dice, concentración es el hidrolisid colágeno. Que sería a punto lo que te ofrece. Que es el colágeno hidrolisado. Y eso es óptimo porque tiene bastante colágeno. Entonces, pero lo vamos a encontrar este aceite de baobab en el noveno y décimo puesto. Conforme a sus ingredientes. O sea, casi a la mitad. Así que tiene un mucho menor porcentaje de este producto. De este ingrediente más bien dicho. Así que, bueno, sí, está bien podríamos decir. Porque está a la mitad casi. O más bien dicho, antes todavía de la mitad. Así que su porcentaje sí es bueno. Pero no digamos que no es tanto concentrado. En vez, si hubiera sido en uno de los primeros puestos este aceite. Hubiera sido una maravilla. Porque este árbol es considerado como un árbol de magia. Algo así. Para punto para la cosmética. Porque tiene un montón de propiedades y todo. Con decirles que tiene hasta el omega 3, 6 y 9. Tiene aminoácidos. O sea, es genial. Hubiera sido súper chévere. Si lo hubieran tenido al inicio esos ingredientes. Pero bueno. Por el precio que no está muy caro. Está bien. Ahora. Lo que ofrece este producto es un rejuvenecimiento. Y rellena la piel seca. Es decir. Cuando lo sienten que está. Los signos de expresión. También te lo va a rellenar. Así que. Sí. Está bueno. Y es verdad. Otorga también una buenísima hidratación. Así que cumple con sus funciones. Puedo decir. Del 1 al 10. Unos 7 y medio. Porque les voy a explicar. En base a mi experiencia. Es una crema. Con una textura no pegajosa. Que se absorbe muy bien el contacto de la piel. Cuando lo vamos a expalmar. O a darlo a pequeños toques. En nuestro contorno de ojos. Que sería en la parte de. Donde ustedes sienten que termina nuestro huesito. Todo el contorno. Siempre de la parte central. A la parte externa. Se aplican esas cremas. Y nada. Con el calor de nuestras yemas. Esa crema se va derritiendo. Poquito a poquito. Como les dije. El perfume es delicado. Te otorga un efecto lifting. Una vez que te lo metes. Ves que se rellena un poco más esta parte. Y cuando primero lo has visto que estaba seca. O no luminosa. Después que te aplicas la crema de contorno de ojos. Se ve bonita la zona. Pero no es que te va a atenuar demasiado. Los signos de expresión. O las arrugas. Porque es una crema sobre todo. De una línea juvenil para mi. O sea. Se lo puede utilizar. Para personas que tienen menos de 25 años. Porque ya cuando. Tenemos más de 25. Obviamente nuestro organismo. Está produciendo cada vez menos. Células. Sea de colágeno. Y no va a actuar en profundidad. Así que para quienes están comenzando con las cremas. Si se lo recomendaría. Si tienen menos de 25 años. Si lo volvería a comprar o no. Sinceramente. No lo volvería a comprar. Aunque si es buena. Pero para mi edad. No. Me compraría otros productos. Pero del tipo. Si ustedes quieren. Destacar un poco de su. De su normal crema de ojos. Que siempre usan. Solamente para darles una sensación de frescura. De hidratación superficial. Se los recomiendo. Se los recomiendo. Por eso también. Todavía me dura. Porque ya estoy utilizando. Otra crema. Acompañada de este. De contorno de ojos. Por ejemplo. Esto de acá. Lo uso para la noche. Últimamente. Ya que estoy utilizando. Otro contorno de ojos. Para mi tipo de. De piel. Y sobre todo. Para mi edad. De ahí. Que otra cosa más les puedo decir. Este producto. Que. En su complicidad. En total. Del 1 al 10. Le daría un 8. Siempre por este motivo. De que. No es como para. Para mi tipo de piel. Pero en lo que te ofrece. Si es verdad. Pero deberían de decir. Que es para unas. Para la línea juvenil. Más que todo. Y bueno. Nada. Hasta acá llegó todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me comentan abajo. Si ya han utilizado el producto. Cómo les ha ido. Y qué edad tienen. Para más o menos. Evaluar. Cómo está la situación. Y nada. Si les gustó. El producto. Entonces. Manita arriba. En vez. Si no les gustó. En los comentarios. Pónganme una carita de molestos. Nos vemos. En otra próxima reseña. Siempre de productos coreanos. Un besito. Enorme. Cuídense mucho. Bye. Kum пожалуйста. No. 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 Gracias por ver el video